¿Qué tal? Buenas noches Vamos a terminar la sesión con más láminas de códices por si no tuvieron demasiado bueno pues pero yo no tengo la capacidad de Frank para ver como doscientas láminas, nada más una y nada más una que nos dejó de tarea la otra vez Frank nos hacía una pregunta sobre ciertos significados relacionados con esta lámina así es que sobre todo en el aspecto de estas fauces gigantescas que se encuentran a los costados si en algún momento puede tener una presentación en este caso bidimensional era una realidad tridimensional esa era la pregunta original si había una una realidad alterna representada de manera bidimensional así es que bueno pues investigando un poco sobre el contenido de la lámina y correlacionándola con otras láminas pues es lo que les vengo a presentar es una presentación corta espero que ustedes apoyen porque obviamente pues esta es una visión y una versión a partir de algunas relaciones contrastantes pero este obviamente pues no es la última palabra no está abierta para que ustedes comenten esta es la lámina en sí en el códice este es el lado dependiendo de la fuente que ustedes vean dice esta es la primera lámina del códice y hay otras fuentes que dicen esta es la última lámina del códice entonces la primera pregunta es ¿cuál es la primera o la última? porque entonces también de eso depende cuál puede ser su significado si es la última es la conclusión de todo lo anterior y si es la primera es lo que abre los significados que vienen a posterior entonces desea checar láminas anteriores porque eso es cuando hablamos de un contexto cuando Frank les dice bueno ¿qué significa esto? bueno depende del contexto ¿qué significa el contexto? y vamos a ver que puede ser un contexto en el lugar donde se encuentra esta lámina ¿me quieres dar por favor? así es que lo primero que vemos vean ustedes esta sucesión que viene en teoría automáticas estas son las láminas que vienen acompañando a la lámina que acabamos de ver este es el final del códice y vienen esas anteriores entonces bajo este esquema obviamente no puse todo el códice puse las que quiera pero ante esta expectativa la pregunta es bueno ¿es la primera o es el final? ven ustedes la dirección de todos los rostros todos van hacia la izquierda es decir todos concluyen aquí entonces ese es un dato que yo creo que es importante para definirse hacia la primera o la última si toda la dirección porque en este caso no se utilizaban flechas no se utilizaban numerar páginas se utilizaban ciertos elementos semióticos y estos elementos semióticos por supuesto pues son los elementos calendáricos otro es justamente la dirección de los rostros y los rostros nos indican justamente hacia donde hay que leer hacia donde van ellos entonces yo calculo que siguiendo este orden obviamente hay láminas más anteriores pues concluye justamente en esto entonces yo siento que puede ser la última lámina del códice independientemente de otras fuentes que hablan que es la primera lámina ¿te quieres dar por favor? regresamos entonces a esta lámina y pues vemos varios elementos que son importantes de resaltar sobre todo ver esa posibilidad de que fuera un elemento tridimensional eso es de llamar la atención porque hay otros elementos que aquí nos dicen como pudiéramos leer o como pudiéramos entender esta lámina sacándola de la cuestión bidimensional así es que lo primero que hacemos es vaciar ¿no? la lámina y dejamos únicamente los soportes de la lámina y pues que que es obvio que son unas fuentes gigantescas de ese parte pero gigantescas tenemos ojos tenemos colmillos perdón son una especie de dientes afilados porque estos son colmillos entonces esto representan las fauces pero fauces ¿de qué tipo? son unas fauces regularmente así se aplican las fauces de la tierra entonces podemos hacer un contraste con nuestras láminas ¿quieres dar por favor? vean ustedes fauces estos son los colmillos y estos son los dientes colmillos dientes en todos los casos esto es interesante para demostrar la posibilidad de que hay una tridimensionalidad todos los personajes vienen descendiendo ¿se dan cuenta? todos son tragados por la tierra y su posición es justamente vertical a la tierra este es un elemento que yo creo que es importante al encontrar talo porque este esta imagen viene en este mismo códice viene en el códice el agua estas imágenes vienen del códice el agua que finalmente son de una misma familia mixteca pero nos hablan de cómo podemos ver entonces aquí las fauces de la tierra las fauces de la tierra es la tierra misma este sí es la tierra misma que trae sin embargo este marco que vamos a ver tiene características diferentes que es lo que yo estoy encontrando ¿qué quieres dar por favor? ven ustedes esta lámina también es el códice borgia tenemos una serie de escenas en el interior no las quise quitar porque no tiene justamente lo rico de esta lámina pero ven ustedes otra vez el cuerpo de Sipati allá arriba están las fauces obviamente esta lámina se impulsó dos láminas paralelas que se encuentran en relación horizontal yo creo que se encuentran en relación horizontal porque el concepto es demasiado extenso como para que quiten una sola lámina entonces son dos yo las puse verticales ¿por qué? porque todos los elementos se leen verticales no se leen acostados un templo tiene que estar vertical el juego de pelota se lee así entonces yo la colté por razones tensionales pero la lámina original viene de manera horizontal se dobla porque es un biombo a esta altura se dobla vean ustedes que los colmillos en el cuerpo están gracias en la boca los colmillos están saliendo de las encías pero en el cuerpo están saliendo del cuerpo como espinas este es un elemento que tenemos que tomar en cuenta como están entonces las láminas en nuestro cómo están los colmillos en nuestra lámina ¿qué querían dar por favor? aquí están los ojos ¿qué sería esto? ¿eso? ¿sería la huesos? ¿grifo de fertilidad? ¿grifo de fertilidad? entonces digamos que hay dos perfiles y estas son las encías y están viendo hacia afuera la escena está pasando justamente externo al interior de la tierra no están dentro de las cosas están como si fueran dos serpientes que están abriéndose a los costados de hecho es el cuerpo es el cuerpo entonces porque más que es fina es que el diente es más fina ¿ok? es la ceiba es la ceiba perfecto vamos a manejarlo así es un cuerpo que es un eje y puede ser representado por la ceiba ¿de qué detrás? yo pensé que podría tener esta asociación esto lo pueden ver ustedes es muy raro estos son troncos tallados que hacen los indios de Canadá del norte de Estados Unidos ¿no? y lo que ellos hacen es que este es el tronco desdoblado entonces si uno ve el tronco esto es un oso por ejemplo entonces uno ve el tronco y le va dando la vuelta entonces tiene forma de de oso pero cuando se abre la imagen se presenta así entonces bidimensionalmente es un tronco tallado cuando ellos lo pintan lo abren y esta es una cosa que tiene mucha relación con la pintura este que hacen los esquimales si los esquimales van a pintar que alguien está cazando una foca pintan también la foca debajo del hiel es decir ellos pintan lo que no se ve ¿ok? es importante para su concepción del espacio su percepción no nada más eso se ve con los ojos sino lo que saben que está ahí aunque no se pueda ver pasa lo mismo con estas culturas ellos dicen el oso se desdobla y entonces así lo vamos a reconocer por eso se ve tan raro para nuestra visión occidental muchos códices y muchos murales prehispánicos tienen esta característica también se abre nosotros pensamos que estamos viendo un elemento plano no es un elemento que se desdobre y también puede tener estas mismas características supuse yo que la lámina que estamos estudiando tiene estas características sin embargo creo que tiene unas variantes ¿qué quieres dar? lo primero vámonos a los aspectos calendáricos son cuatro coronales ciparte micristri cosoma y coscafó hay que ver entonces la relación espacial y numérica que tienen aquí tienen 25 puntos 25 puntos si seguimos las relaciones que hay en esta lámina entonces son sucesiones de días hasta llegar al siguiente signo son dos tresenas pero ya no nada más es la sucesión de días porque les digo hay asociaciones con otras láminas son 25 días pero con este son 26 son 26 días los tresenas lo curioso es que si ustedes cuentan el tono alcovole normal 26 días ¿cuántos días son de ciparte a xochitl? 20 20 ¿cuál es el sexto día después de xochitl? ¿cuál es el sexto día? mequistl? mequistl entonces 26 días y viene mequistl 26 días y viene el ruso 26 días y viene cosa es difícil precisar cuál es la relación que están queriendo marcar aquí pero lo que sí también es un hecho es que están marcando cuatro tonales que también marcan rumbos de hecho hay una lámina con el rumbo le quieres dar por favor tenemos esta lámina están marcando los cargadores cuadrados y están estableciendo también la diferencia de tono alcovole respecto al año civil nos quieres explicar un poco más tú malo si llegas hasta ahí ¿cuántos días pasaron? 104 la diferencia de tono alcovole 104 sí justamente para llegar justamente te me adelantaste no está muy bien qué bueno no porque pues eso se trata justamente aquí tenemos si fueran no 26 días sino inicios de trecena porque también esa es una relación constante en los códices inicios de trecena entonces veíamos que aquí hay un inicio de trecena aquí y aquí con inicios de trecena pero también marcan inicios de rumbo este es el oriente este es el norte también de el sur están dividiendo no nada más el tiempo también están dividiendo el espacio una cosa importante es que nosotros dividimos el tiempo del espacio nosotros decimos una cosa es espacial otra cosa es temporal pero para este tipo de culturas van al unir no se puede hablar de uno sin el otro entonces cuando hablamos periodos de tiempo estamos hablando de relaciones espaciales esto es algo que leí hace poco sobre lo que hace un pintor cuando quiere copiar un retrato nos dice un pintor bueno cuál es la distancia correcta para pintar un retrato dice bueno si nosotros nos ponemos a una distancia de cuatro metros para verlo en su entorno estamos demasiado lejos estamos muy bien posicionados para ver pues el escorso para ver la perspectiva para ver el entorno pero la persona se pierde en el fondo si nos acercamos a un metro al vencer este espacio cambia ya no nada más desde el aspecto espacial y el tamaño la perspectiva sino también cambia en el aspecto